Carlos 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 Porque la leyenda de Dios siempre comienza a partir Porque la leyenda de Dios siempre comienza a partir Yo vine dentro del mundo, tu vas a rezar Yo vine dentro del mundo, tu vas a rezar ¡Ay, que te deje 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 deje! ¡Ay, que te deje 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 deje! ¡Aporca la leyenda! Música ¡Ay! 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 ¡Mereke! ¡Mate bien! ¡Hey! ¡Ay, un merengue! ¡Ay, un merengue! ¡Ay, un merengue! ¡Ay! ¡Ay, un merengue! ¡Ay! ¡Cabón, cabón, cabón! ¡No te fui! ¡El Ámbito! ¡Alego y bueno! ¡En el de Castro! ¡Alego y bueno! ¡El campeón del mundo, amigo! ¡De la capital de la mundo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!